¿Hay dos casos confirmados de dengue? Sí, fueron dos casos, uno de la semana pasada, otro en esta semana. Fueron dos personas que tenían el antecedente de viaje a Brasil, los dos de 34 años. Uno es una mujer y el otro es un hombre. Habían ingresado al país y uno de ellos a las 24 horas empezó con el síndrome febril, dolores articulares, consultó en un instituto privado y fue diagnosticado como dengue. Y la otra persona, a los cinco días de haber ingresado a Rosario, empezó con el mismo cuadro de síndrome febril y los dos fueron confirmados como dengue. ¿Rápidamente el cuadro de salud de estas dos personas? Las dos personas fueron dadas de alta, tuvieron una muy buena evolución, también en el momento del diagnóstico presuntivo, cuando se nos informa que eran posibles casos de dengue y con el antecedente de viaje a Brasil, se tomaron las acciones del caso, que ustedes saben que son acciones de bloqueo domiciliario y peridomiciliario con fumigación y además las búsquedas de febriles en el entorno de estos dos casos. Ahora se descartan. No se ha encontrado ningún febril que haya tenido contacto con estas personas. ¿Qué se hace con justamente estos casos? ¿Se dan a conocer y se alerta también por las temperaturas que han vuelto a ser, digamos, un tanto cálidas? Sí, lo que nosotros tratamos es que la gente que regresa de esos lugares donde está circulando el virus del dengue, que no se automediquen, por favor, que no tomen nada, ningún antitérmico, porque eso puede enmascarar el cuadro. Y además que consulten rápidamente al médico y que le informen que vienen de algún lugar, que han estado viajando en algún lugar cercano.